Con llanto y pesar velaban en esta humilde vivienda a los familiares. El cuerpo sin vida de la bebita recién nacida y no dejaban de afirmar que el descuido médico provocó su fallecimiento. Bueno, y ellos le dijeron, bueno, que si ella no daba lo de aquí al 17, le iban a hacer una cesárea. Sí. Pero supuestamente, verdad, la niña fue, parece que fue dejada caer, porque tiene un hinchón ahí y tiene eso ahí atrás, hundió la cabeza. El padre de la menor afirma que su esposa le comunicó que la bebita nació con vida y hasta se la mostraron para que ella la cargara y que a él le habían notificado que esta se encontraba bien y que el equipo médico la estaba vistiendo. Yo me llamaron después que estaba muerta, cuando la tenían por allí, yo le pregunto que a dónde está la niña y me dicen que está en un cuarto aparte y le digo que la quiero ver, me dicen que no la puedo ver y yo le pregunto que por qué, me dicen que no la puede ver todavía. Y me dicen que fue, que se ahorcó con el cordón. ¿Milical? ¿Milical? Sí, con él, con él, se dice que fue que se afició, pero la madre afirma de que ella estaba viva cuando se la pusieron en su prensa. La dirección del hospital informó que la bebita no se había caído y que la misma nació sin vida. La bebecita fue por lo que lo denominaban asfixia neonatal, por la cicatriz del cordón umbilical. Nació cianótica, sin vida, aunque ella diga, nació sin vida. La doctora Ircania Pacheco, directora del hospital doctor Leopoldo Martínez en Ato Mayor, aunque no quiso admitir la versión de la caída de los familiares, afirmó que una sonografía previa realizada a la madre, demostraba que la bebé se encontraba en buen estado de salud, contradiciéndose a sí misma de que la bebita había nacido sin vida. Se le había realizado una sonografía a nivel privado y en la sonografía no se visualizó ningún tipo de patología de cordón. Los familiares mostraron el cuerpo de la bebé recién nacida, donde estos muestran los golpes que ésta posee en distintas partes del cuerpo y difieren de la versión del centro médico local. Yo fui esta mañana a quedarme con ella y yo le pregunté a ella que si ella vio la niña nacer, ella me dijo a mí que sí, que se la pusieron en el pecho. Y después, cuando ella preguntó, le dijeron que a la niña le estaba poniendo ropa y después le dijeron que estaba muerta. Y le dijeron que fue con el cordón, que la niña se asfixió, pero que la niña no tiene ninguna marca. Lo que tiene es un dios que parece que fue que se cayó. Ahora se espera que el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su ministro, el doctor Freddy Hidalgo Núñez, inicie una exhaustiva investigación en torno a este extraño hecho, que ha conmocionado a la población atomayorense. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.